Un grupo de 25 excombatientes de las FARC y algunos habitantes de las veredas del departamento de Antioquia terminaron su formación como piscicultores, informó este miércoles la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Los exguerrilleros residen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR de Carrizal que forma parte del municipio de Remedios y del Área de Reincorporación de Yondo, detalló la misión de la ONU en Twitter. En Antioquia, 25 excombatientes de FAC del ETCR Carrizal, Remedios y del Área de Con énfasis en Piscicultura. Apoyaron, Embajada de Francia, ARAAN, OIM, SENA y Misión de la ONU. pic.twitter.com barra vcfdrqqnhf, Misión ONU Colombia, arroba Misión ONU Col, MAR, 27, 2019. Específicamente, la formación que recibieron es la de operarios de labores de campo con énfasis en piscicultura. Por su parte, la jefa del equipo de la misión de verificación de la ONU en el municipio de Remedios, Marta Gutiérrez, dijo a F que la capacitación que comenzó en octubre ha sido una formación integral, gracias a que cuentan en la zona con piscinas y proyectos productivos. Ellos han estado recibiendo información técnica y lo han podido ampliar en la práctica, señaló. Según Gutiérrez, para los graduados es muy importante que los acrediten como técnicos especializados para que desarrollen proyectos en los que están trabajando. Entre ellos está la comercialización de la tilapia roja y la cachama en los mercados campesinos de la región. La idea es poder promover proyectos productivos que generen alguna alternativa a todo este mercado y poder generar de alguna manera esa sostenibilidad, que garantice la alimentación a toda esta población, concluyó Gutiérrez. De otro lado, en Agua Bonita, Caquetá, también se realizó una ceremonia de graduación en la que 17 personas en proceso de reincorporación recibieron el diploma de bachilleres y dos más pasan de primaria a bachillerato, detalló este miércoles la agencia para la reincorporación y la normalización, ARAN, en Twitter. El proyecto en remedios contó con el apoyo de la Embajada de Francia en Colombia, la ARAN, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, además de la propia misión de la ONU. ¡Gracias!